Las anguilas van a San Francisco, las tortugas a San Diego y los peces más ludópatas a un casino de Las Vegas. La diáspora llega al acuario de Monterrey, que cierra una de sus exposiciones más populares, pero quiere darle una segunda vida repartiéndola por todo Estados Unidos y hasta en México. La exposición llamada Viva Baja llevaba cinco años mostrando a los visitantes las maravillas de la fauna y flora marina de la Baja California, en la costa pacífica de México, pero ahora está siendo desmontada para dar paso a otra que abrirá el próximo año y que mostrará a las criaturas de las profundidades del océano. Esto ha hecho que sus inquilinos, desde las simpáticas anguilas de jardín que emergen curiosas de la tierra como si de flores se tratara, hasta los majestuosos caballitos de mar del Pacífico, tengan que montarse en camiones y hacer kilómetros de carretera hasta sus nuevos destinos. Petra Edmond Jones, la vicepresidenta para exposiciones del Acuario de la Bahía de Monterrey, comenta sobre el traslado. Serán nueve horas por carretera hasta el Museo de Ciencias Caracol de esta localidad costera de la Baja California, y eso con permiso de los agentes de aduanas mexicanos, que tendrán que dar su visto bueno para que las instalaciones crucen la frontera, aunque desde el Acuario ya les mandaron fotografías y descripciones por adelantado de todo lo que se está trasladando. John O'Sullivan, director de colecciones. Sin embargo, los protagonistas de Viva Baja, Los Animales, no seguirán el destino de los que han sido sus hogares durante cinco años, y se quedarán al lado estadounidense de la frontera, puesto que Caracol no disponía hasta ahora de tanques y peceras en los que acogerlos.